HACER O NO HACER FUNCIONAL Hacer o no ser funcional, esa es la faña en cuestión. Para hablar en serio, la verdad es que cualquier tipo de entrenamientos te pueden ir bien, siempre y cuando obviamente no tengas condiciones preexistentes como arritmias, tonores articulares, cosas que vos te tengas que cuidar y que digas quizás te conviene más la natación, que no tiene tanto impacto articular, que el estar faña haciendo HIIT y que te estés reventando el cuerpo, pero eso ya son casos particulares cada uno que uno obviamente tiene que tener en cuenta. En cuanto al faña infuncional, como un montón de otras formas de hacer actividad física, te pueden ir recontra bien como para bajar de peso más fácil, quemar calorías, pasarla bien si es que te gusta, pero realmente no es que tiene ningún milagro, es verdad que está bueno que sean ejercicios funcionales que te van a servir para otras cosas de la vida, como por ejemplo agacharte, levantar algo, esas cosas te pueden venir bien, que quizás hay muchos ejercicios de gimnasio que te sirven más para ganar masa muscular pero no son tan funcionales, porque quizás no, muchas veces en la vida estás haciendo este ejercicio, así que esa es una cosa a favor por fin del funcional, pero de vuelta, realmente creo que no hay como una disciplina que sea como la mejor para todos y si a vos te gusta hacer funcional, genial, si te gusta hacer cycling, genial, la aposta para mí es, si querés mejorar el fitness, que encontrá la actividad física que más te guste y que más puedas hacer en el tiempo y que trates también y que no te reviste el cuerpo porque también no tienes que pensar en largo plazo, y eso va a ser lo que más fácil te va a hacer que seas constante y que por ende tengas progresos, porque lo que son los progresos reales viene con la constancia, no con la intensidad de las cosas, sobre todo la actividad física. Así que eso, comentame abajo cuál es tu forma preferida de hacer actividad física, va a estar bueno en los comentarios y te vas a ir haciendo que pase. Y para vos que me ves en IGTV, en YouTube o en Facebook, una cosa extra para tener en cuenta también es que sea que haga funcional, natación, hip, boxeo, lo que se te venga en mente, lo más importante cuando, sobre todo si querés bajar de peso, es empezar a hacer bien la alimentación. Si no estás haciendo bien la alimentación, para bajar de peso te va a costar muchísimo. No hay entrenamiento en sí que reemplace una mala alimentación, al menos que seas un deportista olímpico que quizás sí está entrenando 6 horas y quema miles y miles de, hasta más de 10.000 o 9.000 calorías y sí, ahí quizás puedes comer una barbaridad en todo el día y no engordar, pero es el 1% o menos todavía, así que no te creas Michael Phelps, empezá a controlar mejor tu alimentación, que si no lo haces, por más que pienses que estés entrenando mucho, no sé, seguro que al menos estás entrenando más de 2 horas intensas todos los días, así que no vas a poder rehacer la compra a la mala alimentación, no vas a terminar teniendo los resultados físicos que vos querés. Así que eso, ya sigue haciendo lo que pasa. No te olvides de comentar cuál es tu forma preferida de hacer actividad física. Gracias. 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 Gracias.